Con cariño y con amor voy a empezar a cantar Con cariño y con amor voy a empezar a cantar Recordando yo a mi pueblo que se llama Tonala Tonala que es muy bonito, bonito de corazón El 28 de septiembre festejamos al patrón Un patrón muy milagroso que a todos sus hijos cuida San Miguel muy milagroso que a todos sus hijos cuida En donde quiera que andamos siempre nos cuida la vida En donde quiera que andamos siempre nos cuida la vida Ay Tonala, nunca te voy a olvidar Ay Tonala, nunca te voy a olvidar Y aunque lejos yo me encuentre siempre te de recordar Y aunque lejos yo me encuentre siempre te de recordar Y los bobazos para toda la raza que se encuentra en los Estados Unidos Parte de bandas 30 a 30 para Marcelino Gaspar y Demetrio Gaspar Tiene en sus alrededores esos bonitos embríos Tiene en sus alrededores esos bonitos embríos Tan bonito que te adornan esos dos bonitos ríos Tan bonito que te adornan esos dos bonitos ríos Un río que está a la entrada y el otro allá en la salida Un río que está a la entrada y el otro allá en la salida Si lo quieres conocer que feliz será tu vida Si lo quieres conocer que feliz será tu vida De Tonala me despido, me despido cantando De Tonala me despido, me despido cantando Yo no sé si volveré, pero Dios sí sabe cuándo Yo no sé si volveré, pero Dios sí sabe cuándo Ay Tonala, nunca te voy a olvidar Ay Tonala, nunca te voy a olvidar Y aunque lejos yo me encuentre siempre te de recordar Y aunque lejos yo me encuentre siempre te de recordar Y los vivos paisanos Y los vivos paisanos Y los vivos compadres Pero con banda reina Y los vivos paisanos Pero con banda reina Chست Abigail Gracias por ver el video.